Tú eres uno de los mejores amigos de Alejandro Fernández. Yo soy muy amigo de Alejandro Fernández. O sea, no me atrevería a autodenominarme. Mejor amigo. Soy su mejor amigo porque a lo mejor él no me ve igual. Sí, sí, no, puede ser, no, tiene razón. Pero yo lo quiero muy... Es que sabes que no somos... Es como nuestra conexión con Alejandro es más de hermandad, no es tanto de amistad. Viste un hermano cuando no lo ves y pasan años y años y años y cuando lo ves es como si no hubiera pasado ni un minuto. Sí, claro. Esa es mi relación con Alejandro. Ah, pues es una gran relación. Sí, sí, sí.